Si es débil a la tentación, Señor Tómame con tu mano, Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Soy débil a la tentación, Señor Tómame con tu mano, Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Dame tu perdón Dame tu amor Te necesito en mi vida, Dios Sin ti no sé qué hacer Dame tu perdón Dame tu amor Te necesito en mi vida, Dios Sin ti no sé qué hacer Gracias, Padre, por amarme tanto como yo te amo a ti Sin ti mi vida no vale nada Sin ti no sé qué hacer Te amo con todo mi corazón Cada día que viene Cada día que viene Dame tu perdón Dame tu perdón Dame tu perdón Dame tu amor Déjame de tu amor, te necesito en mi vida, Dios, sin ti no sé qué hacer.